Comenzó ya la temporada de cosecha de aguacate más copiosa, por lo que se espera que en los próximos días el precio del fruto se estabilice y con ello se reduzca el precio actual, que oscila entre 40 y 80 pesos por kilo al menudeo según la calidad y el sitio de compra, informó Ignacio Gómez Arregui, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de Jalisco. Entre agosto y fines de enero o a la mitad de febrero es la etapa de mayor productividad del aguacate, por lo que el precio debe ir a la baja, aseguró Gómez Arregui. Vamos a tener ya en estas próximas semanas, meses, mucha mayor oferta que seguramente hará que los precios se estabilicen a lo que históricamente estábamos acostumbrados. Bueno, son tres floraciones prácticamente las que se dan aquí en Jalisco, pero digamos que vamos a tener buena producción desde ahora o desde hace un mes hasta quizá enero, finales de enero, mediados de febrero. El líder de los aguacateros de Jalisco aclaró que pese a lo que creen algunos, el alto valor del aguacate no es conveniente para el productor, ya que muchos consumidores de plano eliminan el producto de su dieta diaria. Que nosotros como productores, como exportadores, el que el aguacate tenga el precio que vemos hoy en día en el anaquel no nos beneficia, ya que hace que el consumidor se retire de nuestro producto. Entonces, es algo negativo inclusive para nosotros. Un factor que ha generado el precio caro del aguacate en el mercado local es la alta demanda que se ha dado en otros países que compran el fruto jalisciense, advirtió el secretario de Desarrollo Rural Héctor Padilla Gutiérrez, quien dijo que además de la pulpa se aprovecha la cáscara y el hueso, por ejemplo, para preparar test que son relajantes y que tienen antioxidantes en igual o mayor medida que los frutos rojos. Por eso está teniendo un impacto impresionante en la demanda y en consecuencia el precio porque la gente ya no lo ve solo como complemento de la comida, sino como un producto que le ayuda mucho a la salud y en el mundo hay una parte de la población que cada día crece donde busca productos desde luego deliciosos, pero va escogiendo aquellos que sabe, de acuerdo a la información científica que tiene en la mano, que le ayudan a mejorar su estado En 2016, Jalisco exportó 69 mil toneladas del oro verde, 35% a Canadá, 30% a diferentes países de Europa, 25% a Japón y 10% a Centro y Sudamérica, Hong Kong y otras naciones del Medio Oriente. Jalisco ocupa el quinto lugar en el mundo como productor de aguacate haz, superando a países como España, Sudáfrica, Israel y Australia. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa Ignacio Pérez Vega